Y mano arriba, sacando el 1 y 8, chupilate, batería, no te canses y vuelvo en cuenta, 3, 2, 4 He revistido porque vive mucha capacidad, señor que no puede con kilos de mi rap No sé que tienes hermano, tú no tienes calidad, más bien por venir a mi barrio te falta identidad Pero no me falta rapeo, y para ganar eso es lo único que yo creo ¿Qué reviviste? Mano que feo, es que tu única forma que continúes en el torneo En el torneo de rapeo ya voy a sufrir, que hay que revivir para matarte a morir Yo te voy ya a su tiempo, hasta la seta, que hoy día vine a adecuarme al perimetrales No te voy a adecuar ni a ti, ni a ti, ni a mí, ni al en ti, que te toco aquí Que me vas a mandar a morir, tú no eres cabote de Dios pa' que vayas a decidir Pero si puedo hacer los consejos del diablo, de una vida mala, con concepto de un buen Pablo Hasta ahora a ti no te hablo, sabes por qué hermano, porque la conversación es que haces, no entablo Dale, yo no entablo, creo en Dios, más no en la voz del diablo Tú tienes razón que con las dos personas yo hablo, pero es decir y ser esa oveja que se escapó de ese establo El diablo te pone a precar, pero eso, mano, a mí no me va a limitar Claro que puedes usar un crucifijo para limpiarte, pero ni eso va a poder ayudarte Bueno, mano, yo puedo usar un crucifijo, porque son tres esencias, espíritu, padre, hijo Dime cuál de las tres opciones elijo, y en caso elija mal, con gusto te corrijo Corríjate Todo ese encanto, el despargue al hijo, pero te mando al espíritu santo Aguanto Ven, que lanzas No, no avanzas Te lanzas Mano, para el espíritu santo, que baje con las aguas y los mandos Máname para el hijo, el padre o el espíritu santo, pero si quieres matarme, mejor reza tanto A eso yo no me arribo, agua bendita, te escupo cada vez te rimo Agua bendita como te escupo, por eso un día, mano, de eso vengo y te educo No me educas mal parido, tú ni siquiera eres profesor, no sabes del sistema educativo Educa con palabras y también con buen oído Porque si es que no lo haces, terminarás perdido ¡Bien! Ya, puro adicto a estas rimas Jurado el mejor en 3, 2, 1 ¡Pasa señor G!